Bueno, pues el 38 Congreso del Partido Socialista creo que ha sido un congreso especialmente interesante por dos motivos. El primero, por el debate que se ha generado para la elección del nuevo secretario general, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que es una buena elección, pero quiero también subrayar la generosidad, el acierto de la candidata a secretaria general, de Carmen Chacón, que sin duda ha hecho un trabajo excelente, muy respetuoso, muy generoso, como decía, muy inteligente también. Fue, de hecho, una elección muy difícil, como se demuestra por los resultados de la misma, que fue bastante ajustado. Y por la elección de los nuevos órganos del partido a nivel estatal, que hubo un cambio bastante notable, bastante importante. Yo creo que hay ahí un esfuerzo de renovación muy significativo. Me agrada mucho que Óscar López sea el secretario de Organización, un cargo básico. Hacía falta realmente al Partido Socialista un cambio importante desde el punto de vista de la secretaría de Organización, y que sea él, creo que es muy buena noticia, con carácter general, y para Castilla y León en particular. Y la propia presencia de Jesús Caldera en la secretaría de programas, de ideas, creo que también es una buena noticia, para Castilla y León, para Salamanca en concreto, y con carácter general. Y el segundo aspecto que me ha parecido muy importante, muy interesante, es que ha habido un debate real, un debate profundo, un debate amplio, de la ponencia Marco, del programa que sale, de las nuevas ideas, de los nuevos proyectos, más de 16.000 enmiendas se han debatido, que procedían de los congresos extraordinarios provinciales, y ha habido muchísimo debate, en muchas horas, ha sido un fin de semana muy, muy bien aprovechado, y creo que sale un proyecto renovado, unido, reforzado, una alternativa de gobierno para una situación difícil en la que estamos, en la que es más útil y más imprescindible que nunca el Partido Socialista. Gracias.